Si el pasado Sientes soledad habiendo tanta gente Y a quien amas se comporta indiferente Escucha y ve Alguien llamándote está Toma mi mano Tu dolor mío será Soy Jesucristo Quien mira tu soledad Tengo un castillo Que construí para ti Donde la gente Siempre vivirá feliz Los problemas que ahora tienes en tu ambiente Sean grandes o pequeños Ten presente Esa voz que cuando habla nunca miente Escucha y ve Alguien llamándote está Toma mi mano Tu dolor mío será Soy Jesucristo Quien mira tu soledad Tengo un castillo Que construí para ti Donde la gente Siempre vivirá feliz Toma mi mano Tu dolor mío será Tu dolor mío será Soy Jesucristo Quien mira tu soledad Tengo un castillo Tengo un castillo Que construí para ti Donde la gente Siempre vivirá feliz 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 Kamer S S Gracias por ver el video.